Bien, yeah, remix, con el patrón, pitúo al bambino, la sociedad del dinero. Se escucha la respiración, así suena cuando habla el amor. Y el sabor como coro salió de sus poros cantando, oh, 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 oh. Así es que me gusta a mí, grito, grito, así es que me gusta a sí, grito, grito. Baby, sigue, sigue ahí, grito, grito y le dije, vaquito, vaquito, que nos escuchan los vecinos. Vaquito, vaquito, y si nos escuchan los invito. Vaquito, nao, vaquito, nao, eso de vaquito no está en nao. Vaquito, nao, vaquito, nao, eso de vaquito no nos va. La sociedad del dinero, ay, eso de vaquito no. Sube en el volumen a tuyo. Girl, come, let me love you from a night till the morning. Let me touch your favorite spots. And you can scream my name all you want. I don't care if the neighbors call a cop. Cause when your wine's up, your dips up. Girl, you make my heart beat skip so. You reggae salsa and calypso. And if you can for a second, I miss you. Así es que me gusta a mí, grito, grito. Grito, así es que me gusta a sí, grito, grito. Baby, sigue, sigue ahí. Grito, 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 y me dije bajito, bajito. Que nos escuchan los vecinos, bajito, bajito. Y si nos escuchan los invito. Vaquito, nao, bajito, nao, eso de vaquito no está en nao. Vaquito, nao, bajito, nao, eso de vaquito no nos va. La sociedad del dinero, y eso de vaquito no. El patrón, subele volumen a tu voz. Y yo vete en esta pasión, que se alteren los sentidos. Quiero sentir tu respiración. Haz que la cosa se ponga sabrosa. Aquel que escucha sufre y el que toca goza. Y yo, que no me puedo resistir. Piendo el control de la cabeza y te quiero sentir. Lo hacemos y me lo haces vivir. Me gustas tanto, que quiero repetir. Así es que me gustan, grito, grito. Grito, grito. Así es que me gustan, sí. Grito, grito. Baby, sigue, sigue ahí. Grito, grito. Y me dije bajito, bajito. Que nos escuchan los vecinos. Bajito, bajito. Y si nos escuchan los invitó. Bajito, nao, bajito, nao. Girl, I'm gonna push till you break my stop. Bajito, nao, bajito, nao. I don't care if the neighbors call the cops. I don't care if the neighbors call the cops. Na, 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 na. Eso de bajito no está nao. Na, 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 na. Ay, súbele el volumen, ya. Na, 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 na. Eso de bajito no está nao. Na, 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 na. Ay, súbele el volumen, ya. ¡Suscríbete al canal!